Hola, buenos días. Hoy os traigo para enseñaros cómo se limpian unas asaduras de cordero. Las asaduras de cordero, pues normalmente en los supermercados, pues se encuentran ya cortaditas y todo y limpias. Pero bueno, tal caso, como este, que las encontramos enteras, que por cierto esta está preciosa, y os voy a enseñar cómo limpiarla. Aquí aparte, tengo unas mollejas, aquí se llaman jetons, está buenísimo, es un trocito que, bueno, tiene bastante grasita, pero está muy buena, muy gustosa. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es, pues sacarle el jetón, ¿me veis? Va como, con una pequeña piel, ya queda limpio, fuera. Y vamos sacando los jetons, la molleja. Primer paso. Coger un barreñito, poner la asadura, cubrirla con agua o un buen chorro de vinagre. Diez minutos. Cuando han pasado esos diez minutos, tiramos ese agua. Y volvemos a cubrir con el agua. Y lo dejamos diez minutos más. Volvemos a mover y tiramos ese agua. No esperéis que salga el agua clara, pues esto es una gristera. Siempre saldrá un tono ya rosita. Bueno, pues eso ya está limpio. El primer agua es el que sale sucio. Yo conozco un caso, que estuvieron lavando las sardinas hasta que el agua saliera limpia. Total, que las sardinas no se las comieron. Aquí tenemos las asaduras. ¿Veis? Tienen los dos pulmones y el corazón. Pues como digo, hemos sacado los jetons. Los, vamos, la molleja. Vamos sacando las mollejitas. Ahora, quitaremos el corazón. ¿Vale? Corazoncito. Siempre lleva un corte. ¿Vale? Eso lo hace, pues, porque, para desangrarlo. Ya que lo tenemos así, le quitamos el exceso de grasa. Y cortamos en trocitos. Y lo vamos echando ahí, en la fuente. Quitamos la grasita. Y cortamos. Bueno, ahora viene el momento del pulmón. Mirad. Es muy fácil de sacar. ¿Veis? Va unido aquí a la tráquea. Ya tenemos el pulmón. Y ahora vamos a quitar el otro. ¿Veis? Aquí está la tráquea. Esto es, se desecha. Y ahora nos queda, pues, limpiar el pulmóncito. El pulmóncito está lleno de tubos, ¿eh? Que es donde, pues, claro, para respirar. Y eso es lo que tenemos que quitar. Estos trocitos que no tienen, pues nada. Para adentro. Aquí tiene un tubo más grandecito. Cortamos donde está el tubito. ¿Veis? Y desechamos. ¿Veis? Buscar el tubito grande y desechar. Aquí tenemos otro. Este trocito ya lo tenemos limpio. Pues bien. Lo cortaremos. Lo cortaremos así. A trocitos de bocado. Mira la textura que tiene es, pues, como una esponja. Es lo que son los pulmones. Esponjas. Entonces, cuando se cocinan, se hierven solos, pues se hinchan. Y da mucha impresión. Pero bueno. Luego al cocinarlo, ya eso se reduce y queda buenísimo. Vamos a poner otro pulmón. Y vamos cortando así. A trocitos. Aquí en las puntas, que no hay tubito. Hay pequeñitos. Y si hay, os los quitamos. Ya tenemos. Casi, casi listo. ¿Habéis visto? Es súper fácil. Es muy rápido de hacer. Bueno, pues aquí tenemos otro tubito grande. Pues venga, vamos a cortar donde está el tubito. ¿Veis que anda por aquí? Pues se quita. Y por aquí está el otro trozo. Que continúa. Pues este lo quitamos. Y ya tenemos el pulmóncito libre. Como habéis visto, es muy rápido de hacer. Lo único que requiere es un cuchillo afilado. Porque está claro que cuando nos cortamos, es cuando el cuchillo no corta. Y ya tenemos el pulmóncito limpio. A punto de cocinar. ¿Veis? Es súper fácil de hacer. Bueno, pues eso es lo que os quería enseñar. ¿Veis? Cómo se limpia la asadura de cordero. Y nada, ya no hay ningún problema en comprarla entera. Mirad. Queda limpita. Y bien bonita. Aquí está. Venga, pues ahora a cocinarla. Y aquí tenemos los ingredientes para hacer la asadura de cordero. Bueno, pues aquí tenemos la asadura que hemos limpiado. Tenemos una cebolla. Bastante grande. O dos cebollas medianas. Tres dientes de ajo. Esto lo usaremos para la picada. Serán tres dientes de ajo. Un sobrecito, como uso siempre, de picadas. Y si no, pues os hais dos picados. Este trocito de pan. Y aquí ya veis. Hay cuatro o cinco avellanas. Cuatro o cinco almendras. Y unos piñones. ochenta de vino blanco. Un vaso de agua, que son doscientos. Sal, aceite. Y las especias que vamos a echar al majao. Mirad, yo la he puesto así, para que veáis. De medida de la cuchara de café con leche hay media de pimentón de la vera, menos de media de cayena, que si no la tenéis en polvo equivalen a dos cayenitas o tres. Una cucharada colmada de tomillo, menos de media de pimienta molida y una cucharada de perejil. Esto es lo que va a ir en el majao. Y bueno, vamos a hacerlo. Sobre todo en buen aceite de oliva. Mirad, este es el último que he comprado. Y la verdad, aceites buenos he probado. Pero como este, la verdad que no. Es de Córdoba. Esto no es publicidad, ¿eh? Esto es porque es lo que yo uso y quiero que veáis. Siempre os digo lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a hacer. Y ahora vamos hacia la cocina. Esta receta ya la tengo en olla express, pero hoy os la voy a hacer tradicional. Bueno, pues ya tenemos la cazuela en el fuego. Y vamos a poner el aceite. Así, no más, porque ya sabéis que el aceite de oliva crece. Y lo que vamos a hacer es echarle las cebollas. Bastante cebolla. Y vamos a dejar ahí a que se sofría. Y mientras pues vamos a ir haciendo la picada. El majadito. Bueno, y el majadito, pues vamos a empezar echando los ajos. Vamos a machacarlos con la de pez. Primero machacaremos los ajos. Echaremos una pizquita de sal para evitar que no salte. Madre mía, se supieren los años que tiene esta almiréz. Y es que las cosas de antes, desde luego, te lo van más, ¿eh? Pues mira, me parece que hace un tiempo hasta el menos, veinticinco años. Ya poquitos se encuentran así. Se encuentran de madera. No me gusta, me gusta más este. Bueno, ya lo tenemos. Ahora le echaremos los ingredientes de la picada. Lo vamos echando poco a poco. No tiene que quedar muy picado porque es una delicia encontrarse en trocitos de almigra y amellana. Ahí abrimos un poquito de hueco. Y seguimos. Y luego vamos a dejarse ya dentro, ¿eh? Y ahora ya es el momento de las especias. Todas para dentro. Y el vino blanco, para dentro. Removemos bien. Y ya tenemos el majadito hecho. Con esto os digo que va a quedar impresionantemente buena esta receta que hicimos. Bueno. Y ahora, otra vez. Hacia la cazuela. Ya que tenemos la cebolla, veis que está pochita, pero no está muy frita, frita. No esperemos a este momento. Porque ya se acabará luego de freír cuando hacemos la asadurilla. Si la hacemos muy frita, pues cuando la asadurilla estén frita, la cebolla se va a quemar. Entonces, ¿veis? Ya está, brillantita. Llevará unos 3 o 4 minutos. Bueno, pues ahora el momento de echarle ya las asaduras. Luego se queda más pequeñita, o sea que esta medida ya está bien. La mollejita así, entera. Bueno, ya que lo tenemos todo, nos vamos a dar una vuelta con la cebolla. Y vamos a dejar ahí que se vayan sofriendo, que se vayan haciendo, hasta que hayan cambiado el color y veamos que están medio y medio frititas. Lo vamos a tapar. Las tapamos. Comprobaréis que ahora, cuando se van haciendo, se van inflando. Cogen aire y se inflan. ¿Vale? Pues nada, no pasa nada. Cogeis, volvéis a abrir y movemos. Ahora os enseño el punto que os quiero decir. Mirad, ¿veis? Parece que se hincha, que están más grandes, pero luego se quedarán más pequeñitas. Lo que tenemos que ir todo el rato es eso. A cada cuatro, unos cuatro o cinco minutos, los vamos abriendo y le vamos dando una vuelta. Para que se vayan haciendo por igual. Ahora le echaremos la sal. Le echaremos la sal, que ya sea para todo el guiso. Os parece que he hecho mucho, pero mis puñaditos son muy pequeños. Normalmente, en casa, tienen que a veces coger el sal. Pero siempre es mejor que nos quede salada la comida. Damos unas voltecitas. Y así lo tendremos tapado, pues durante unos 20 minutos, 20-25 minutos. Bueno, esto ahora lleva aquí unos 10 minutos. ¿Veis cómo están ya? Estos 10 minutos son dentro de los 25 que os he dicho, ¿eh? He abierto los 10 minutos y mirad cómo están. Bueno, pues ahora es el momento en que yo he hecho un vasito de agua. Y los voy a dejar ahí, ahora, el cuarto de hora que os digo que falta. ¿Veis? Esto lo que va a hacer es que, bueno, pues los va a dejar bien cocinadas. Porque sobre todo, tienen que estar bien cocinadas. Cuando evapore el agua, entonces será cuando le echemos la picapita. Ahora lo vamos a dejar así, el cuarto de hora que falta. O el tiempo que sea, yo os digo. Bueno, ya que lleva unos 15 minutos, los 15 minutos restantes, mirad, ¿veis? Ya como está el agua consumidita. Le queda poquito. Bueno, pues ahora es el momento en que le vamos a echar el majadito que tenemos aquí. Y ahora lo tendremos 10 minutos más. Pero ahora ya con la cazuela destapada. Que coja todos los sabores. La picadita hay que echarla siempre al final. Mirad, hay un dicho que dice catalán. Que dice, picada pasada, mala guañada. Picada. Muy hecha. Hecha de perder. Esto, así. 10 minutitos. Así. Ya, con la olla destapada. Y ya tenemos la rica asadura. Mirad, es que ya huelen bien. Pues de aquí 10 minutos va a ser, vamos, extraordinario. Mirad que pinta que tiene esta asadurita, ¿eh? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. A que coja todo el sabor de la picada. Del majadito. Y ya vais a ver qué cosa más rica. Venga, pues ahí lo dejamos. Bien, me iludillo más y ya están hechas. Bueno, esto lleva ya 10 minutos aquí. Con la cazuela destapada, como os dije. Mirad cómo está esta salsita. Ya ha evaporado todo el agua y solo nos queda la salsita. Mirad, cuando lo tenéis así, ¿veis? Que ya empieza a hacer burbujitas. Bueno, pues esto ya está listo. ¿Veis? Ahora lo que hacemos es pararlo. Y ya lo tenemos hecho. Bueno, yo ya lo he probado. Y esto está buenísimo. Buenísimo. Ahora voy a poner un platito y veréis qué ricas que están. Y aquí os pongo un platito de la asadurilla de cordero. Mirad qué pinta que tiene. Bueno, para los amantes de la casquería os digo que os va a encantar. Tenéis que probarlo. Están buenísimas. Bueno, con deciros que es mi día de fiesta. Mi marido ha entrado en la cocina. Hoy me quiere llevar a comer. Y dice que duda si llevarme o quedarse aquí. O sea que me voy corriendo que si no me quedo sin invitación. Pues nada, espero que os haya gustado, que la hagáis, que está buenísima y ya me diréis. Muchísimas gracias y como siempre hasta la próxima receta. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra. Venga, hasta otra.